Y hoy a propósito de eso el presidente se refirió y si bien es cierto que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, salió a deslindar al presidente López Obrador de cualquier cuestión de narcotráfico, pues el presidente dijo, pues ya nos amolaron. Pues sí, porque ahí está la imagen, pero ayer Ken Salazar dijo, presidente, no hay una sola investigación, ninguna investigación en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué voz más autorizada hay que la del embajador Ken Salazar? ¿Tenemos audio? Sí. Es la realidad. Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de los Estados Unidos aquí en México, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Bueno, mirando lo que vamos de la seguridad, pues yo creo que no habíamos tenido tiempo donde trabajábamos tanto a la mano con el gobierno de México en todos los temas de seguridad. Miren, me parece que hasta esta mañana lo anunciaron que la canciller y el gobierno vamos a tener reunión en Washington este miércoles sobre el tema de migración, pero ahí enfocándonos por la primera vez. Estados Unidos y México a la mano en Guatemala, porque sabemos que mucho de lo que vemos en el corredor de los migrantes y en ese tema se tiene que solucionar atendiendo las causas y ahora tenemos una oportunidad de hacer eso en Guatemala. Pero en eso también viene algo de la seguridad, porque sabemos que el crimen organizado se ha ido así a otros lugares donde pueden hacer mucho más y eso ha sido en el tráfico de personas. Entonces, esas temas las estamos levantando bien. Llevamos trabajo bueno. Yo como embajador tengo reunión muy frecuente, a veces dos veces, por lo menos una vez a dos semanas, a veces a cada semana con la secretaria Rosicela, que se acaba en cabeza de la mesa de seguridad de México. Tenemos reuniones muchísimas con la fiscalía y trabajando en cosas que son importantísimas para la seguridad de todos. Por ejemplo, si se mira lo que se está haciendo o lo que se ha hecho hasta con los delincuentes, ¿no? Que fue el gobierno de México y al perder sangre y vida de mexicanos en la captura de Rafael Caro Quintal, en la captura de Ovidio Guzmán, en la captura del mentado Nini. Entonces, esos trabajos siguen y esos trabajos van a seguir siempre. La diferencia es que en estos tiempos, en los últimos tres años desde que llegó el presidente Biden al gobierno, lo estamos haciendo como socios. Lo estamos haciendo a la mano, con el respeto a la soberanía de México. Muchas gracias. Mire usted y yo y el presidente López Obrador.